¿Qué es lo que sucede en estas oportunidades? Como sucede generalmente en estas oportunidades, a medida que se van desarrollando los temas, vamos armando dos bases que se presentan armónicas nacionales para los propios expositores. El tiempo que tengo es muy limitado, el tema es muy ambicioso. Lo voy a presentar en un número brevísimo de terminas. Este trabajo lo van a tener ustedes y lo voy a estudiar. Hay una primera versión que lo sé después, donde van a tener más elementos, después si quieren verlo. Pero lo fundamental que quiero plantear sobre la base del excelentísimo panel anterior, lo concuerdo plenamente, es que entre los problemas que tenemos en América Latina de percepción del otro, en este caso China, el tema cultural y las dimensiones socioculturales distintas, sobre las, digamos, no tienen a sus funciones distintos de América Latina, en particular de Argentina y de China, acá se presentan muy desnudos y tienen de gran importancia. Carola recién comentó el problema de las misiones de corto plazo, que son el mismo como el denominador por parte de Argentina, frente a misiones de planeamiento de 30 a 40 años, de diálogo y de 30 a 40 años, en el caso de nosotros de China, se le debe hacer en el grado. El otro es un desconocimiento todavía importante de los procesos de China. Hoy se habló muy claramente de los niveles anteriores, sobre la situación que tenemos con China, con lo cual realmente comparto, lo dicho por el panel anterior. Y en ese sentido, y no es un elemento solamente que puede vincularse con la situación argentina, sino en general por la mayor parte de nuestra región, es la visión de corto plazo aplicada ahora a lo que está sucediendo ahora. Entonces, el ejercicio que yo planteo acá es, se ha dado ya como primera fase de transformación de China, ¿verdad? El Xi Jinping, en 1977, recupera su papel de vicepresidente del partido, viceministro, y lanza la tercera reunión del partido, del Congreso del partido. La idea de que, muchachos, va hasta con la lucha política, el desastre de la famosa interrupción cultural, que estaba a las espaldas, que está en todos, vamos a dedicarnos al desarrollo del crecimiento político. Y esta es la base de la famosa propuesta de Xi Jinping, que se empieza a inventar la de los 80 en pleno, que básicamente tiene una frase que yo tomé en respecto de los discursos, porque me pareció en esta oportunidad inclusive interesante para Argentina. El objetivo de, y eso es que para reclararlo, era alcanzar una sociedad moderadamente próspera, primera fase, para China, luego de 2020, y luego ya avanzar hacia una potencia grande, importante, del 20 al 40 segundos. En esta primera fase, que es la que está terminando, yo no voy a tratarla, así que voy a partir de aquí hacia el futuro, es lo que plantea es, el mundo es abierto. China se ha convertido en un país atrasado, ubicado muy atrás de los países occidentales desde su revolución industrial. Una de las razones principales de esta situación, es que China ha tenido una economía cerrada en sí misma. La lección de la década pasada, se ha creado esta cultura, nos ha enseñado que no podemos construir y desarrollar nuestro país con nuestra puerta cerrada. Creo que es un momento ideal para plantear este objetivo. Pero volviendo a China, lo que plantea él, y se desarrolla desde ahí, en marzo y a futuro, es poner en marcha un modelo de crecimiento basado en estos elementos, entre la apertura económica y financiera, la expansión del consumo, la elevación del nivel productivo tecnológico en la industria, la internacionalización del yuan, el incremento de la competitividad y el desarrollo de lo que llamamos el software blando de China. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder a futuro? Yo, en un trabajo muy largo, se va a publicar en un libro, tal vez en abril del año próximo, que tomó estos trabajos y todos estos temas que voy a empezar ahora en detalle. Pero, básicamente, lo que tienen que tener en cuenta es lo que ya se planteó antes. Por ejemplo, los planning y canales son etapas de un planeamiento de largo plazo. Bueno, así como lo vemos hacia el exterior, lo vemos en los plan y canales chinos. Ahora comienza el décimo tercero, y que es una continuación del décimo doce, adaptándose a la nueva situación y así sucesivamente tendrán planes y canales. ¿Cómo podemos pensar la reforma de China? Porque nosotros tenemos que interactuar con China, no sólo hoy. Vamos a tener que estar interactuando hoy en día. ¿Cómo podemos tener una idea, una hoja de ruta, un marco de referencia, cómo va a ser China en el 2020, cómo va a ser en el 2030, cómo podría ser en el 2040, si los planes que tienen ellos los puede llevar adelante. Por supuesto, le trabajo aquí en el osito, hay múltiples obstáculos y problemas que pueden tener. Uno lo está poniendo hoy con el famoso decrecimiento, que ese decrecimiento está apuntado, todavía están dentro de los marcos que ellos tenían planificados para ello, que es el decrecimiento del PIN. Pero hay una transformación que sigue el modelo chino, el modelo chino solístico, es integral. Y lo vamos a ver rápidamente a través de tres o cuatro filminas, en los cuales vamos a citar qué cambios hay en el sistema de comercio, que van a tener ahora, qué cambios hay en este famoso tema de un país rural que se convierte en urbanizarse, o sea, cómo se desarrolla estratégicamente la ecuación urbano-rural, y esto es clave para nosotros, para los mercados, para empezar. Y vamos a ver una impronta que todavía no tenemos muy concentrada, que es el enorme avance que está haciendo en Ciencias y Tecnología de China. Las posibilidades que tenemos en los sectores, pero nosotros estamos en frontera, hecho en frontera, en trabajar e incorporar tratados de programas a partir de este marco de cooperación estratégica integral que tenemos, de poder trabajar en estos sectores. Bueno, rápidamente entonces, la primera fase fue el comercio, la apertura y comercial. O sea, este comercio en China muy claramente tenía en cuenta que era intensivo en mano de obra, imitativo por modelo, ¿verdad? Y en los sectores más bajos, en la escala de valor tecnológico, con los problemas de contaminación, con problemas de costos mayores, etc. De ahí lo que se está pasando es... Perdón, estoy usando los anteojos... Ah, lo tengo que tomar... No tengo que tomar... No tengo que tomar los anteojos porque la tecla... incorrecta. Perdón, lo tengo. Bueno. En primer lugar. ¿Cuál es el plano? Diversificar el comercio externo. Pasar al mercado de consumo. Eso ya lo sabemos. Mercado externo. Desarrollar el consumo. Y... Si ven los documentos chinos y se focalizados, países de desarrollo y apoyados en intercambio con los países vecinos. Naturalmente, todos se entiende a un país vecino y a un país vecino y a un país vecino. Los vecinos de la calle, Corea, Sudeste, Japón, etc. Van a ver que, por lo que viene después, los países vecinos tienen una magnitud, una dimensión mucho mayor que ocupa prácticamente todos los países asistentes. Y... la necesidad de participar en... Perdón. Ah, perdón. No me lo tengo. No me lo tengo. No me lo tengo. La... La necesidad, entonces, de... la construcción de sistemas bilaterales, regionales y demás, de relaciones económicas convencionales, lo estamos viendo, lo vieron en el panel exterior por respecto a Argentina y van a ver ahora, a través del ejercicio, en Asia, en Neuraya, en todo caso. Entonces, en este contexto, la segunda... La tercera ventana. La segunda, este... la segunda... la segunda... la segunda fase, que va a estar en el 3040, es elevar el valor de la producción, y pasar un comercio... pasar una producción de carácter creativa, de innovación y comercio, entonces, de los sectores más altos de la escala de valor, y ser ya una potencia dominante, a nivel mundial, en términos de comercio. Esto es ya, entonces, un elemento a tener en cuenta por nosotros. Cómo va a cambiar el comercio con la contraparte, desde el punto de vista de ellos, y cómo tenemos que prepararnos para ello, tener oportunidades o dificultades que te capen. Bueno, estos son los efectos que ustedes conocen, que algunos han desarrollado, no tengo tiempo para ello, pero lo pueden ver después. Es una animación de la primera anterior. Quería ir, para que vean ustedes el cambio de modelo, que he focalizado primero en las exportaciones, en nuestras exportaciones, al de consumo. Acá tiene los elementos centrales, de la planificación del cambio. Esto es un cuadro, hay mucho más cuadro ya de detalle, que no puedo mostrar sobre esto, de cómo se va a desarrollar, o cómo se está desarrollando esto. El segundo elemento que quería mostrarles, es cómo se va, se camina en marcha, hacia una estructura urbano-rural integrada. Esta es la solución que ha encontrado China, entre el problema de los veganos, y el exceso de población, y la población rural, que está implementando su capacidad, calidad de vida, calidad económica, y que tiene nuevos requerimientos, nuevas demandas, en ese sentido, para lo cual ha buscado, confusionalmente, un punto de intervención. Ciudades pequeñas. Acá tienen, pero ya hay muchas otras, y esto ya ha comenzado, este programa de llevarse a cabo, van a construir 100 ciudades de un millón de habitantes, y 200 de 500 mil habitantes. en diferentes partes de China, que implica una reestructuración de los clusters, en China, etcétera, etcétera. Es toda una comunidad muy integral, ¿verdad? Y tienen ahí, hasta calculados, fíjense, cuánto va a significar en el PIB, estimativamente, la mejora, en este sentido, y a todo el puesto, van a lograr ciudades pequeñas, que empiecen a urbanizar al sector rural. ¿Verdad? Y que dejo, en el PIB, es la gran diferencia. Entonces, creo que esto, ¿eh? A través, de toda esta nueva dimensión de servicios, para estas ciudades. Yo creo que acá, en América Latina, nosotros, tenemos una enorme posibilidad, si usamos la herramienta de inteligencia estratégica, estudiamos estos mercados, cómo van a ser, y cómo vamos, cómo nosotros podríamos ayudar, porque, en la primera fase, sobre todo, va a ser relativamente, sencilla la elaboración. Después, se va a ir a la sofisticada, ¿eh? Pero no, no pasamos a ser, de la campiña, a ser robayos, no. Obviamente, van a ser ciudades, con una estructura limitada, en el sentido de desarrollo. Entonces, nos da, hay menos diferencia, menos asimetría, para poder participar, y esto, creo que es una posibilidad, por eso lo quería poner acá. La otra es, potencia científico-tecnológica. En el primer, en las, en las primeras líneas, de esta filmina, ustedes ven la situación de China, a nivel mundial, en desarrollo. Se habla de que está atrasado, y demás, no hablemos del PIB, lo que está poniendo en serio de, para ver, de tracción y desarrollo, está en una carrera muy fuerte, reordenó, hace más años, ya de pronto, antorcha, todos sus sectores, científicos, de cero, está conectado, con sus expresiones, hay una articulación acá, muy compleja, un desarrollo complejo, pero fíjense, que en áreas claves, ya está segundo, tercero, cuarto, y avanzando, a nivel mundial. Los otros son, los Estados Unidos, los europeos, los que no están acá, los primeros, están en ese grupo. Acá ven, el plan nacional, de mediano plazo, de 2020, y la hoja de ruta, de Roma, a 2050. Fíjense también, por eso, cito esto, la innovación, con características chinas, o sea, el proceso endógeno, la intención de, desarrollarlo en 2020, pero también, lo más acá, la vinculación estratégica. Por ejemplo, ahí Alemania, tiene, en su dimensión, de cooperación estratégica, Alemania, es el gran actor de contraparte, en ciertas tecnologías de punta, del sector industrial, por ejemplo, para China. Y, bueno, me quedan cinco minutos, tengo que desarrollar muchísimo acá. ¿Qué quiero plantearles ahora? Se ha hablado de los TNC, se ha hablado del TTP, estamos conscientes de todo, que el TTP es un caballo de Troya, transversal, sobre la columna vertebral del Brasil, que es intra-regional, intra-asiático, y es una de las medidas, de empleo económica, de estrategia, que es como Estados Unidos, de contención. Y hay toda una discusión sobre impacto. El impacto directo, se lo podemos discutir, no, no, tengo elementos, pero no, no podemos hacerlo ahora, sería relativamente reducido. Y, China, tiene una serie de estrategias a futuro. Una es, por supuesto, adelantar el RCEP, tratar de relacionarlo lo más rápido posible. La segunda, eh, es buscar que este RCEP, este acuerdo, sea, por lo menos uno de los dos, TTPP de RCEP, base para el acuerdo de toda la cuenta de Pacífico, que es el Batam. Eso estará en veremos, en discusión, digamos así. Y, qué cosa, avanzar en esta segunda transformación. Porque esta segunda transformación significa, un incremento de la capacidad, económica, social, tecnológica, etcétera, etcétera, que va a facilitar, la acción china, a nivel tanto regional, como mundial. financiante. Y la que no está acá, y planteo ya, es ingresar al TPP. No ahora, porque las condiciones no están dando. No puede ser. pero les quiero recordar, pero les quiero recordar, por razones de tiempo, no tengo que ser súper sustentable, que va a elevar, por sentido, veanlo integralmente, va a elevar su nivel productivo, en 20 años, 10 años. Entonces, va a tener otro tipo de producción. En el sector financiero, está muy, todavía, contenido, atrasado, porque el sistema financiero, está en el estado americano, ya están creando las zonas, financieras, libres, digamos, o sea, el de, el de Hong Kong, ahora está Shanghái, y tiene, varias, el piloto más, en desarrollo, que son zonas, de altísima, sofisticación, financiera. La modalidad china, es hacer piloto, se desicia en cualquier área, porque, si se equivocan, son 1.300 millones, 1.200, que, entra en el problema. Si, funciona, lo adecúan, y luego, lo amplifica, la totalidad del país. Por lo tanto, un escenario, que teníamos que tener en cuenta, es que, en 10 a 20 años, China, estaría en condiciones, de ingresar a este perteneo. ¿Y por qué, es importante el CTP? Por la sencilla razón, y esto es lo que, ah, no tengo los datos acá, estábamos en el otro, perdón, lo digo. Por la sencilla razón, que en el, ya en el anterior, que les voy a agregar, después del final, estaba contemplado, este tema, el comercio, porque Estados Unidos, sigue siendo fundamental para China. Va a seguir siendo fundamental, por lo menos hasta el 2025, 2030, en un porcentaje muy alto. Y siguen los acuerdos, que ustedes saben, y la apertura, y la malla, el tejido económico, industrial, el tecnológico, entre los dos, sigue creciendo, más allá de todos los diferendos, la competencia y demás. Entonces, hay cálculo ya, hecho por el Banco Asiático de Desarrollas, diferentes modelos economísticos, que pueden mostrar a ustedes, la integración, la integración de toda la cuenca, basada en el GDP, los millones de dólares, que daría, de ingreso mayor de PIB, y a quienes tocarían más y menos, etc. Un modelo igual, pero para el INVC, y un tercer modelo, que dice, qué pasa si los dos, se ven públicos, que daría, por supuesto, mucho más. Estas son cosas, que tenemos que tener en cuenta, y seguir día a día. No puede ser, lo que pasó en el caso del TPP, el caso del TPP en la Argentina, se enteraron, la mayor parte, no digo, la persona que no, en México no tiene por qué saberse el TPP, porque no sé si diría que lo voy a hablar. Estoy hablando de gente, a nivel público y privado, que tiene por lo menos una vinculación, semi directa con estos temas, y que se entera por el periodo de diálogo que está hace cuatro años. Este es uno de los problemas claves de Argentina. El conocimiento está en nuestras manos, hay que ir a buscarlo, hay que simpatizarlo, y hay que incorporarlo. Bien. Esta es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tiene China, con esto completo que lo que están viendo acá? Muy rápido. Este dibujito le da una idea de lo que se llama el mapa o el proyecto de la ruta a la seda, la ruta del camino, es decir, la ruta marítima del camino de la seda. Esto lo lanzó Chiripín en Beijing, el año pasado, ha puesto un fondo muy importante de 50 millones de dólares para esto, de 40 millones de dólares para esto, después se crea el banco de infraestructura, etcétera, etcétera, y lo que explica es, vean ustedes lo que les cuenta este marco. La azul les da las rutas marítimas y la azul les da el macro diseño, las líneas centrales de lo que es la conexión terrestre. Pero acá hay un tramado de grilla, hay ejes verticales que van a conectar con toda esa central, y los horizontales que ya están. Estas rutas están en marcha, tratando de conectar India, Sudeste y China. Pero además de eso, fíjense, por el Golfo se llega al Mediterráneo, está uno de los países del Golfo, y una costa africana también va a ser afectada o va a tener exigencia sobre ese sector. Si ustedes tienen en cuenta que por otro lado, a través de Rusia, ya existen todos los corrocarriles que están, la Rusia y China están conectadas, y Rusia ahora está conectada con Europa. El año pasado llegó el primer tren container de Pekín a Madrid, piloto. ¿Qué explica esto a 20 años? Miren esto. Este es el proyecto, los objetivos. Acá tienen todos los objetivos, lo que van a tener que ver, no tengo tiempo, no estás en detalle, pero fíjense la dimensión de los objetivos. Otra vez estamos frente a un proyecto holístico. China, cualquiera sea la dimensión 1 que toma de base, luego la completa. Entonces, esta es una perfecta base. Vamos a hacer integración, una fronteriza, conexiones, pero para eso, obviamente, tenemos que arreglar finanzas y coordinar. Tenemos que, toda la parte operativa, industria, a ver que hay fábrica, para hacer las fronterizas, cosas, los caminos, tenemos que arreglarlo. Esto afecta al clima. Entonces, vamos a trabajar con el clima. Esto necesita un nivel muy alto de organización, de dirección. Por lo tanto, vamos a generar instituciones y networks del más alto nivel para trabajar este tema entre las autoridades de los países. Entonces, de esta manera, cubre los 360 grados de la acción. Pero además, está pensado de tal manera, que cada región de China, que están en desarrollo, las interiores, está vinculada con algún eje de estos, con otra región en el exterior. En este contexto, que es lo que planteo como hipótesis, y termino planteándolo en 30 segundos, a nivel latinoamericano. Lo que no se ha pensado, es que implica esto frente al TPP. Hay dos fuerzas en entender impulsión de transformación de todo el sistema económico mundial. Los TLC, no me acuerdo, y la conectividad, la infraestructura. Hay estudios, hechos por Davos y por Banco, he estado revisando mucho esta cosa que no es la mía, de logística, me encontré con Perla, que tengo que decirles en un minuto. Hay estudios, por menos indicativos, que muestran, que si se hace todo lo que hay que hacer en logística, transporte, facilitación de negocios, el PIB, y si se toma, por ejemplo, para Asia, si todos los países asiáticos llegaran, en este caso, a tener el nivel de apertura y logística, etcétera, etcétera, del país más importante, o lo que más ha hecho esto, que es Singapur, el PIB de la región subiría 2.6%. Si lo hacemos a nivel mundial, sube a 5.2%. Piensen estos porcentajes, en región, numerosos, frente a lo que es este primer. Quiere decir que China cuenta con una estrategia de avance, en la cual no está Estados Unidos, ni está Japón, y que va a Eurasia. El horizonte en la vista, a 20 años, es Eurasia vinculada. Esto ya para nosotros es clave, ya superamos el problema del comercio con China, piensen, América Latina, frente a otra estructura mundial. Y el punto para Argentina, perdón, por el exceso de tiempo, es simplemente, nosotros tenemos acuerdos con China, no tenemos TNC, pero hay que hacer acuerdos, ya se habló de esto, tenemos situaciones asimétricas, también se planteó esto, por qué no tratamos, ahora, a hacer conectividad con características latinoamericanas, no con características chinas. Si ustedes miran los planes, acá, ya lo dijo, José Arroyoso, el plan de CELAC, cierto, van a ver, eh, vamos a ver, primero la situación, muy, bastante crítica, logística, estructura de colectividad que tenemos, en América Latina, y van a ver, la posibilidad, entonces, por ejemplo, este, este proyecto de Brasil, de Brasil-Perú, cómo va con el IRSA, que es el plan nacional, el plan nacional, si, tenemos que llegar a conceptar, planes, para infraestructura, que necesitamos todos, porque si nosotros, tomamos el ejemplo, lo que estoy diciendo para Eurasia, y lo pensamos a nivel, tenemos enormes problemas, de ambiental, el comercio interregional, porque no tenemos, la elección, entonces, si logramos, negociar con China, pero con, características latinas, con planeamiento, estratégico, nuestro, que le va a servir, desde igual, las conexiones, de conectividad, podemos tener ahí, no voy a decir, que esto puede reemplazar, las asesinas, podemos tener, un instrumento, de ampliación enorme, de, comercio interregional, y de posibilidad, de concertación, frente a China. Muchas gracias. Aplausos.